¿Cuánto tiempo estuviste en Televisa? Pues ahorita me están invitando otra vez. Sí, eres de esos actores de los que no se ve. Siempre, y hace dos años trabajé también. Pero con exclusividad y eso. Ah, como 35 años. 35 años. O sea, tú te vas de Televisa con el cambio de administración. Básicamente, porque todavía hice para volver a amar Alma de Hierro, y yo no creo en los hombres, ya con esta nueva administración. Ok. Y pues me llevo bien con ellos y todo. Pero pues tienen otros intereses, y yo también. ¿Pero qué te inconformó que dijiste? Porque tú en Televisa llegaste a hacer lo que querías hacer. Sí. ¿No? Sí. Las telenovelas que querías hacer. Pues lo que pasa es que cambió, ya no tenía a la persona que me oía que estaba en el poder. ¿Qué era don Emilio? Que siempre fue muy generoso, y siempre me escuchó. Porque te respetaba. Y yo a él. A mí lo primero que me dijo cuando me conoció es, me dice, mira, Camacho, ya sé que te dicen que soy un pendejo. ¿Así? Sí. No. ¿Cómo? Sí. Yo sé que hay muchos que te dicen que soy un pendejo. No, ¿cómo crees, don Emilio? ¡Ah, no! Mira, te voy a decir una cosa, no soy pendejo, soy rico, que es diferente, pero te he oído lo que dices y todo. A ver, ¿eres muy chingón? A ver, demuéstrame. Pues no, tengo ciertas ideas y... Que me gustaría implementar. Exacto. Y que esas ideas las defiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un trabajo tras de sí, tienen una proyección y una perspectiva hacia algo determinado. ¿Quieres producir? No sé, pues aprendes, cabrón, y produces. ¿Ah, sí? Sí. Va. Y entonces empecé a producir películas. Gracias a él. Él me puso ahí, yo llamé a mis amigos. Hechas por Televisa. Sí. Financiadas por Televisa. Sí, 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 por videocine. Videocine, claro. Bueno, que en ese entonces era Televicine. Televicine, ok. Que era la decadencia más absoluta del mundo. Sí, ya. Oye, don Emilio, me manda al infierno ahí. Es que no me entiendo con nadie. Y menos con el director. No sabe decir. Sí, usted chinga si tratas con nadie. Pues sí. Pues sí. Y pude jalonear ahí dos, tres cosas. Pero... Yo creo que nunca hay que quedarse callado. Punto número uno. Ante nadie. Hay que pedir. Hay que saber pedir lo que uno quiere. Sí. ¿Puedo expresarme? Claro. Creo que está mal. Todos podemos expresar. ¿Sabes con quién estás hablando? Sí. Y me dices que estoy mal. Sí, está mal. Está mal informado. Perdón. Me corrió. ¿Te corrió de su oficina? Me corrió. A mí y a Rebeca. ¿Ya eran pareja tú y Rebeca? Sí. Ya habíamos hecho muchas cosas y le habíamos dado a ganar mucho dinero. También por eso nos recibía. Oh, claro. No porque éramos muy guapos o le caíamos bien. Que sí eran una pareja increíble. No, y le dábamos a ganar lana. Entonces un día lo le digo. Este, quiero hacer Calígula en televisión abierta. ¿Qué me quieres ver la cara de pendejo? Te dije que no soy pendejo. No. Tengo un método. Está un proyecto sólidamente escrito para la empresa y para Rebeca y para mí. Y creo que nos conviene a todo. Voy a producir una película ahorita con Raúl Araiza. Con Pedro Armendariz, con Elena Rojo. Y dejo el proyecto, don Emilio. Y si quiere a mi regreso, si me da una cita, hablamos. Ok. Estaba muy bien evaluado el proyecto. Pero antes de terminar la película me hablan los escritores y me dicen, pues fíjense que nos corrieron. ¿Cómo? Sí. Nos ofrecieron cinco mil dólares y que nos fuéramos a la chingada. No los aceptaron, bro. No. Te estamos esperando a ti. Ok. Ok. Yo termino en una semana y pido una cita. Pido la cita. Sí, que mañana lo espera a las seis de la tarde. Pues ahí voy, ¿no? La película era sobre un atentado a un candidato en el mismo año que mataron a Colos. A Colos. Y entonces no la quiso sacar él. Ok. Yo soy el dueño y te chingas. No, pues tú. Puede ser. Pero ¿y de tele? ¿Qué? ¿El de tele qué? Pues dejé un proyecto que... Ah, sí. Está cancelado. Me dicen que es una mierda. Y ahí fue cuando le dije... ¿Puedo hablar? Creo que está mal informado. ¿Sabes con quién estás? Se levanta así tan alto y tan guapo. Tan altote y guapote. Estás hablando con Emilio Azcárraga, milmo, cabrón. Pues sí, pero está equivocado. Está mal informado. Yo tengo un consejo de escritores profesionales. Pues sí, pero están equivocados. Es un gran proyecto. No, no. Te vas a la chingada. ¿Entiendes? Y nos coló. Híjole. Salimos de ahí. Tristísimo. A lamernos las heridas. Y nos fuimos a Acapulco. A lamerse las heridas. Ya estábamos en las brisas ahí. Triste. Pues sí, porque habíamos perdido un contrato. Tremendo, además. Y como a los dos días suena el teléfono, no había todavía esto. Y era elisita. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Oye, que mañana los quiere ver el señor a las seis de la tarde. Pues es que no estamos en México. A las seis, gracias. Sí me oíste bien, ¿no? Y le digo a Rebeca, oye, pues... Que nos hablan. Que nos quiere ver a las... Pero, ¿cómo? Si ya nos corrió y nos mentó la madre. Pues sí, pero pues vamos, ¿no? Vamos. Fíjate de qué tamaño era el señor. Sí, sí. Nos recibe. Así también todo. Qué bueno que me terqueaste. Eres un hijo de la chingada. Ven, te voy a presentar a mis socios. El señor Rupert Murdoch, el señor Roberto Marinho y el señor Cisnero. Pues es la Fox, es este... Cisnero será Benevisión. Y O Globo. Y queremos hacer un sistema que se va a llamar Sky. De televisión, por cable, por venta. Y el único proyecto que aceptaron fue el tuyo. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Ah, sí? Así. Pues tanto. Todos se rieron. Y Rebeca tenía unos cinturón de oritos. Que se rompió. Pues ahí tienes a estos señores de rodilla. ¡Levantándolos! Muertos de risa. De lo que les habíamos pedido que queríamos ganar. Y no lo ganaron. Y no lo pagaron. E hicimos la novela. Y luego la hicieron también en inglés. Con las patas, ¿no? Pero... ¿Y qué tal? Padrísimo. Se llamaba Imperio de Cristal. ¡Ah, claro! Y fue padrísimo. Y eso me unió mucho a él. A él. Y creo que fue porque no me quedé callado. Porque si me quedo callado, eres un pendejo. Sí, no. Sí, no. No hay que quedarse callados. Aunque uno sea un pendejo. Sí, aunque uno sea un pendejo. Hay que defender tu posición. Pero además yo sabía que yo no era un pendejo. Sí, claro. Y que los escritores... Habían hecho muy buena chamba. Habíamos hecho, o sea, meses. De yo reunirme con ellos. Acá hay polandos. ¿Y qué? ¿Y Calígula? ¿Qué pasó con Calígula? No, es que estaba... Era la historia en Imperio de Cristal. Ah, ok. Donde estaba la familia romana. Ya, ok, ok, ok. Y estaba Claudio y estaba Calígula. ¿Y esa ya la produjiste tú? Esa la produjo Carlos Sotomayor. Ah, ok. Porque originalmente yo quería que la produjera Carlos Telles. Ok, con él hice Cuna de Lobos. Ya había pasado Cuna de Lobos. Ya, ya había pasado. Yo pensé que Cuna de Lobos fue lo que te acercó mucho a don Emilio. No, yo no lo conocía. Ok, ok. Yo lo conocía en Muchachitas. Con Emilio La Rosa. Que era... Es una novela muy popular, ¿no? Con un exitazo. Sí, qué barro. Y me acuerdo que yo me estaba poniendo el microfonito este. Y tenía los pantalones abajo. Y entra el tigre. Ah, ya te agarré calzones, cabrón. Ay, hola. Mucho gusto, señor. Oye, búscame. Fija. Luego nos vemos. Adiós. Mira, mi esposa, Paula. Y llegó con otras personas. Y me dice Emilio La Rosa. Busca. Tómale la palabra, ¿eh? Si te dijo. Pues sí. Y mucha gente me dijo, no, no, no vayas. No, cómo no. No, si me dijo, búscame. Es un tipazo, señor. Claro, yo lo voy a buscar. Se va a querer coger a Rebeca. Yo también. Pero no muy buena onda, muy decente. Tipazo. 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 Pero Emilio Chico también, ¿eh? Sí, yo lo quiero mucho. Muy bien con él. Son estilos diferentes. Son estilos diferentes. Son estilos diferentes. Pero siempre me han tratado, la familia Azcárraga siempre me ha tratado con deferencia y todo. Es súper decente y educado. Sí, y Emilio es muy cariñoso. Emilio es chico y cariñoso y divertido también. Cuenta chistes. Exacto. Sí, sí, sí. Y lo único que puedo decir es que me la he pasado ahí trabajando en esa empresa. Muy bien. Muy bien. Muy bien.